Agustín Rossi Bueno, es bueno empezar así Y nada, quiero consultarte A ver cómo estás viendo la coyuntura Cuál es tu análisis Que te parece que Se está estableciendo como prioridad en términos de lo político Bueno, primero agradecerle A los compañeros esta posibilidad Agradecer Los reconocimientos Sabíamos cuando asumimos En el 2019 Que Encontrábamos un escenario distinto Yo supe decir En algún momento que Aquella frase de que volvíamos mejores No me interpretaba No me representaba totalmente ¿Por qué? Primero porque Conllevaba que no habíamos sido tan buenos Entre el 2003 y el 2015 Cosa que yo creo que sí, que fuimos Todo lo bueno que la coyuntura Y un poco más Permitía, y en segundo lugar Porque la realidad es que Es que me parecía mucho más acertado Que decir volvíamos distintos Volvíamos distintos Porque la coyuntura Política Interna Era distinta Y porque además volvíamos en el marco de un gobierno de coalición Los gobiernos de coalición son los que se construyen entre los que piensan parecidos No entre los que piensan iguales Y eso presuponía un escenario de toma De actos más complejos A la hora de la toma de decisiones A todo esto Que ya lo teníamos en el 2019 Y se le agregó en el 2020 la pandemia Y generó esta situación Que generó La realidad es que nadie puede estar conforme Con lo que tenemos hoy 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 en nuestro país Cuando uno ve que tenemos en la Argentina Arriba del 40% de pobreza Que más del 50% De los pibes que nacen en Argentina Nacen pobres Bueno Muestra todo lo que todavía falta Y todo lo que se necesita construir En la necesidad de la construcción Es claramente Una mirada que tenga que ver Fundamentalmente con Con lo que siempre reivindicamos De lo nacional y popular De que es imposible construir un país Con futuro Con progreso Con producción Con crecimiento económico Si no se hace con crecimiento social Y desarrollo humano Del conjunto de la sociedad Y en lo interno Obviamente que Los grados de organización popular Son cada vez más Necesarios Entendiendo Organización popular Una organización Que se construye De manera democrática Que refleja Lo que piensan los vecinos Que contiene A esos vecinos Y bueno Me parece que Fundamentalmente Ese es el camino ¿Cuál crees Que es el protagonismo De los movimientos sociales De las organizaciones Comunitarias Barriales De esa trama Barrial y social En la reconstrucción De este Pospandemia Y también Pospmacrismo Mucho Yo soy La verdad que Un defensor Y siento orgullo Por mis compañeros Que militan En los movimientos sociales Parece que Hay una enorme Educación de servicios Un enorme esfuerzo Una enorme militancia Allí Una enorme Una gran entrega Y me parece que Eso es fundamentalmente Barrioso El desafío De las organizaciones Sociales Es Por un lado No perder Anclaje territorial No perder oído Claro Y es decir No perder La capacidad De escuchar Lo que demanda La sociedad Y por el otro lado Tener una voz fuerte Es decir Que escuchar al pueblo Y transformar Esa escucha En una voz fuerte Que interprete Al poder del Estado Para que el Estado De la respuesta Que tenga que dar Me parece que ahí Está fundamentalmente El desafío Me parece que Que en la post pandemia Vamos hacia organizaciones Políticas y sociales Más horizontales Más Más En el sentido De De organizaciones Que se parezcan más A cómo funciona La sociedad La sociedad No funciona Verticalizada No funciona Con Con Dogmáticamente La sociedad Funciona Con Con Debate Con Diferencias Con matices Y me parece Que las organizaciones Tienen que ser capaces De interpretar eso Por eso digo Es muy Muy importante Definir Cómo es este Doble mecanismo Porque Muchas veces La política Las necesidades Propias De la organización Las necesidades Propias De la política Hace que en lugar de escuchar al pueblo y elevar esa demanda de interpelación hacia los poderes estatales o hacia los poderes públicos, lo que terminamos haciendo es tratando de fidelizar una determinada decisión política que se toma en otro lugar, o imponerla a esa decisión política. Me parece que eso se puede hacer en determinadas y contadas circunstancias, pero mayoritariamente el rol de las organizaciones sociales es ser la escucha, ser esto desde poder escuchar al conjunto de la sociedad y desde allí convertir esa escucha en una voz potente y que esa voz potente pueda interpelar al poder y desde su interpelación al poder salgan las políticas públicas que puedan satisfacer esa demanda que escuchó nuestro militante social. Es decir, tener una doble vía. Sí, te escuchaba, y mi viejo era un viejo militante de los 70, y como de esa generación era muy... Se ayornaban, pero siempre tenían como pisos fuertes donde se agarraban de esa época. Y en algún momento cuando empecé a militar le dije, papi, nosotros somos cuadro insertos en la masa. Entonces me decía, ¿quién es la masa? Tu vieja, tu abuela, ¿quién es la masa? Entonces esto que decías vos, recién me recordaba eso, a veces como los militantes nos vamos de esa identidad que nos parió, ¿no? Bueno, no es fácil, ¿no? No, 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 no es fácil ir sosteniendo cada una de las cuestiones, y no es fácil ir parándose en ese lugar, digamos, ¿no? Pero me parece que eso es lo que hay que hacer, simplemente. Pero bueno, tampoco estamos para estar en los lugares más cómodos, ¿no? A veces hay que estar en el lugar de la incomodidad, y muchas veces la incomodidad es solamente la incomprensión del que tiene el poder, ¿no? Por más que el que tenga el poder o el que tenga el poder sea un amigo en un determinado momento, que no comprenda por qué vos estás en este lugar, vos estás en esta demanda, vos estás reclamando esta situación. Y bueno, pero me parece que de esto se trata de esto, se trata de construir. La verdad es que uno tiene que decirlo con dolor, ¿no? Nosotros estamos en una Argentina, gobernamos 12 años con Néstor y Cristina, hace dos años que venimos gobernando con Alberto, y todavía la pobreza que existe en la Argentina, la indigencia que existe en la Argentina, es la cera y duele, ¿no? Y esto me parece que es una cosa que a nosotros nos tiene que llevar a reflexiones profundas. Y bueno, me parece que este es claramente el camino que tenemos que sostener y llevar. Y en términos de un programa más específico, de acciones concretas, por dónde te parece que tanto militancia y Estado tendríamos que construir un itinerario de laburo, por dónde la ves, por dónde, bueno, te hiciste una linda campaña, te vimos muy cercano a la gente, de todo eso y de tu experiencia, qué te parece que nos va marcando la gente como urgencia, o dónde tendríamos que poner el ojo para arrancar este proceso de reconstrucción, pero también, como decías, incluso de rectificación de nuestra línea de trabajo, ¿no? Yo en la campaña acuñé un concepto de ciudadanizar a la política, ¿no? Y me parece que ahora hay muchos que están trabajando en ese sentido, ¿no? Yo creo que la política tiene que ser una política más humana, tiene que ser una política de cercanía, tiene que ser una política austera, ¿no? Y no una política de aparato, no una política de construcción superestructural. Hay que estar al lado de la gente, hay que escucharla, digamos, ¿no? Por más que a veces parezca que el aparato te impone las condiciones, que fue lo que nos pasó de alguna manera en Santa Fe, digamos, ¿no? Claro. Y eso te puede hacer creer que estás equivocado. No, no estás equivocado. El camino es eso, el camino es trabajar, recorrer, estar al lado de la gente. Y obviamente que el gobierno, en tanto conducción ilegitimada por el voto popular de octubre, lo que tiene que hacer es cumplir con ese programa. Y ese programa tenía un eje básico que era mejorar de la vida a los argentinos. Y que este año se expresaba, sin ninguna duda, en esto que dijimos, que había que alinear precios, tarifas, salarios, y que eso tenía que llevar a una recuperación del poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones y que nos tenía que llevar eso claramente a mejorar salarios y jubilaciones y empezar a tener, recuperar poder adquisitivo, y que eso nos permita tener consumo. El mercado interno tiene el 75% del PBI y se inicia un soltero de crecimiento. Cuando salimos de la recesión o de la estamplación, como estamos a veces en algunos momentos de esta etapa, cuando salimos de eso, bueno, sin ninguna duda que después si viene otro capítulo, que es el capítulo de emparentar el crecimiento con el desarrollo, bueno, ya ahí van otra cantidad de cuestiones, digamos, ¿no? Pero está claro que lo que todos buscamos es un país en donde los argentinos tengan trabajo y que ese trabajo sea bien promoderado y que la gente pueda vivir feliz y la gente pueda vivir mejor, ¿no? Solamente la derecha cree que los argentinos les gusta vivir de claves. Todos nosotros sabemos que hasta el propio compañero a veces se siente incómodo cuando recibe un plato. Claro. Si quieres un trabajo y quieres tener su plata y quieres poder llevar el pan arriba de la mesa y quieres sentarse a comer al mediodía o a cenar a la noche con su familia, no es tan difícil lo que piden tampoco, ¿no? A veces da vergüenza, ¿no?, que no podamos resolver esa cosa tan básica. Agustín, ¿crees que que se haya hecho público, que se haya visibilizado ciertas tensiones, discusiones, reflexiones, debates dentro de nuestro mismo frente, fue algo saludable o fue algo que nos lastimó? ¿Cómo lo evaluás? No, 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 no estoy muy seguro, digamos, no, me parece que no fue saludable, ¿no? Me parece que el militante veía esa semana puro rock and roll, y la veía diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Digamos, perdimos las elecciones, pusimos todo el esfuerzo y ahora se pelean entre ustedes, digamos, no, es mucho más genial la reflexión de nuestro compañero, nuestro militante, nuestro votante, digamos, ¿no? Después vos podés participar en una organización política, tenés un nivel de compromiso, un nivel, sos un dirigente político, lo entendés, lo comprendés, lo metabolizás y decís, bueno, y te buscas una explicación. Pero bueno, me parece que de todas maneras, de todas las crisis son oportunidades y de las crisis se aprenden. Creo que en algún lugar, yo emparento esto con esto que nos pasó a nosotros en Santa Fe, que fuimos a un aspaso y parecía que por el solo hecho de tomar la decisión de ir a un aspaso, éramos casi considerados, casi traidores, digamos, ¿no? Que habíamos establecido una orden que era el de las clases únicas en todo el país. Y bueno, en la provincia de Buenos Aires también, digamos, una cantidad de compañeros que presentaron listas que no se respectaron, ¿no? Como 70, 80 listas me dijeron que quedaron afuera, que le hicieron concejales en distintos locales. Bueno, yo creo que fue un gran error haber comprimido tanto el espacio político obligando a las clases únicas en todo el país. De hecho, en 24 de los distritos electorales, 17, en 17 de los 24 distritos electorales ganaron los frentes que tenían paso. O sea que los que utilizaron una herramienta diseñada, creada, protegida, promulgada y auspiciada por nosotros, fueron los opositores que la utilizaron adecuadamente y que tuvieron mejores resultados que nosotros. Entonces, si vos comprimís tanto la presión y si no dejás que las diferencias, los matices se puedan expresar de la forma democrática, como se expresan en todas las coaliciones del mundo, el Frente Amplio Uruguayo, dije que su candidato es presidente por Oro Interna, lo mismo pasaba con la concentración democrática chilena. O sea, si vos comprimís tanto, es como una oiga presión. Tiene un momento que se explota. Bueno, entonces, las diferencias que no quisieron que se expresen en el proceso de las PASO se terminaron expresando de manera de discusión pública y de alguna manera después las PASO. Bueno, bueno, pues me parece que eso invita a una reflexión. Una coalición es una coalición con maldices. Entonces, yo no digo que haya que alentar que haya interna en todos los distritos, pero donde las hay, están las que excluyan y conducir a diversidad. No trate de conducir una sola parte. La última, Agustín. Para muchos pibes y pibas de los barrios que nos están escuchando y que van viendo a la militancia como una manera de desafiar las injusticias estructurales, los dolores por ahí que ven a su alrededor, ¿qué es para vos la militancia? ¿Por qué, aún con derrotas, a veces mal sabores y con victorias, por qué todavía seguís militando o nombrándote como militante? Es una forma de vida, es una elección de vida, ¿no? Es entender que es la actividad más importante de tu vida y que tiene que ver fundamentalmente con varias cuestiones, digamos. La primera de ellas es que nosotros decimos esa frase tan de Cristina y que nos identifica tanto que la patria es el otro. Y eso pareciera que uno milita por el otro. No, la verdad que por el primero que uno milita es por uno mismo. Porque te hace sentirle y descubrir sentido a la vida, digamos, ¿no? Sentido a encontrar lugares donde vos podés mejorar la calidad de vida de los argentinos, donde podés mejorar las estructuras sociales, las estructuras económicas. Entonces, o sea, el primero que hace bien el militante es a uno mismo. Ser militante te hace mejor persona, capaz, digamos, ¿no? Y entonces me parece que esto es lo que hay que visualizar, digamos. El militante no va a buscar resultados, el resultado es uno mismo. El resultado es decir, yo estoy haciendo esto y estoy trabajando y estoy defendiendo esta idea y con esto me siento bien y me hace sentir bien conmigo mismo, digamos, ¿no? Entonces, de esto es de lo que se trata, simplemente. No hay que pensar en los resultados, no hay que pensar en que si el otro entiende lo que vos decís, hay que llegar al final del día y sentirte bien con vos mismo. Y esto me parece que es el ser un militante. Muchas gracias. Milita, fundamentalmente, para uno mismo, para ser mejor uno mismo. Está buenísimo. Muchas gracias, Agustín, por regalarnos este encuentro tan lindo. Bueno, un abrazo y un abrazo a todos los compañeros. Un abrazo y esperamos tenerte de vuelta por el aire de la rebelde. Un abrazo y esperamos.